Vamos a grabar un disco, nuestro segundo disco que se llama El Ibrío Muerto que ya está ahí en la despedida y vamos a ir adelantando algunas canciones nuevas en esta noche aprovechando esto y vamos a grabar un disco de la ventana y además tiene sus manos que tu voz y amigo y su mano en nuestra mano para todos lados y cantan vueltas abiertas a tensas más mi alma Enloquecí, me fui de mí enloquecí, me fui de mí enloquecí, enloquecí, enloquecí enloquecí, 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 enloquecí enloquecí, 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 enloquecí enloquecí, cap cepos y así enloquecí, enloquecí y emociones enloquecí y así enloquecí enloquecí y así ywhich y así ya le va en lo que si, en tu y en mi le acude todo y en el barrio y ahí en el mes musco y en el mi el primo alto, en lo mío y en el segundo que si ya se va a ir a tu y en la vez ya mi amor, en el mundo ya no te está ayer no ocupa nadie, solo si Si no se comprende bien Estas alejas Como usted Hoy es mi la mente No Quédate si Me cuide en mí Me cuide en mí Me intentando sobre mí Adiós Node Node Medium Gracias.